Tiene que decir Montero, porque no te va a dar un policía para que se haga un mil pesos. Y bueno, no lo tiene porque tampoco anda que se entre todo el mundo que va a sacar plata. Vamos a ver. Aprovechemos todo lo que compré. Bueno, simplemente te estimo a Menor, ¿qué pasó? Y el dolor de un caso de un inaugurante, que hace muchos años, me dio una privación por justamente la inversión y la preocupación que tenés hoy por todo lo que ocurre. Y decinos dónde fue y qué pasó. Bueno, esto ha sido ayer. Ayer mismo yo había cerrado un negocio de comprar un auto, usado por supuesto, y voy a retirar el dinero del banco ayer para cerrarlo hoy en el negocio, y decir, bueno, dame el auto y toma la plata, ¿viste? Y bueno, al salir del banco, después que pasan estas cosas, notan un montón de errores dentro del banco, y que no pasan a ser mayores, pero si vos por ahí te empiezas a fijar finamente, son gruesos, ¿viste? Después de un salgo de agarro la chata de mi papa, me vengo directamente, la dejo al frente de la Plaza de Martín, subo la chata y me vengo aquí a mi casa. Cuando llego a mi casa, bajo, voy a subir la vereda y me arrebataron. No te dan tiempo a nada, ¿viste? Es una cosa de segundo, capaz que no sea segundo. ¿Cuánto tiempo pasó que se pasaste en el banco de la provincia de Córdoba? Bueno, en el banco de la provincia de Córdoba, ¿cuántas cuadras? Ocho cuadras. ¿Cuánto puedo demorar? Cinco minutos, diez. ¿Iba en moto eso? Claro, bueno, pero cuando yo, ellos pasan, cuando me roban, el tipo que me roba a mí, sube a la moto, que casi se cae, ¿viste? No se cae. ¿Y ya estaban en esa crisis? ¿Ya estaban en esa crisis? Supuestamente, supuestamente, ya estaban acá, por lo que me dicen las vecinas, de que cuando yo llevo, no me doy cuenta de nada, porque si yo hubiese visto la moto, hubiese visto este chico, capaz que no me hubiese bajo la chata, o me cruzo el frente, en el lavadero de auto que hay, trato de evitar esto, si yo me hubiese dado cuenta de algo, pero yo no me doy cuenta de nada, porque cuando yo llego, ¿por qué pasa todo esto? Me dicen en el frente, si no viste la moto, que estaba ahí atrás, no la vi. ¿Cuánto es el monto que sacaste? ¿Qué operación ibas a hacer? ¿Y concretamente qué detectaste de inseguridad? Mi operatoria tiene el banco. ¿Cuánto es el barco que te le vas a hacer? Saqué de 30.000 pesos, que es la oso que tenía, me cobro, hace 16 años que un llego sepéte, de la fábrica de arco, y siempre ahorramos para, trata de vivir un poquito mejor, y decir, bueno, algún día, bueno, quiero tener esto, y va, los poderes lograr ¿cómo me lo pregunto? sacaste 30 mil pesos aceptaron fuera del banco pero vos planteas confusas de seguridad dentro del banco ah, bueno, esas las confusas del banco por ejemplo, te digo de que el dinero no me lo tendrían que haber dado ahí directamente me tendrían que haber hecho pasar a un reservado cosas de que no vean el mismo choro no sé si de adentro se comunican con los choros, con celular no sé cómo hacen te digo la verdad porque si uno supiera ya lo hubiera agarrado y eso es lo que veo mal del banco en lo que yo te digo que entran sospechas o no sospechas no me estoy excusando a nadie con esto y vos decimos el cajero el cajero cuando yo pido la plata lo único que tenía ella en la caja era 10 mil pesos entonces después ella pide a su compañero el faltante de la plata no sé hay otra vez por ejemplo que que te entran como duda de decir por qué no me hizo sentar de nuevo y de decir mirá esperas un ratito voy a conseguir la plata y después te llamo entonces la gente que estaba con vos le digo bueno escuchaba esto que faltan 20 mil pesos no sé están bastante retirados pero al ver ya el chorro o al ver el movimiento de que se demora no son 500 pesos lo que vas a sacar ya el tipo ya se está imaginando de que se está demorando porque es algo importante para ellos viste en voz alta hay por acá que faltan no sé en voz alta es normal pero creo que no cabe tampoco mucho demorado el primer fajo el primer fajo fue ahí nomás y después los otros dos faltaba dinero por ejemplo saco un fajo y conto 89 mil pesos después el compañero de ellos puso otro poquito más llegó a 9600 y llega a ellos puso 400 es como explicaba recién ellos están todos los días viste no es de un día para otro que están hay que manejan plata vos vas a un carnicero le decís dame un kilo de narga y le llevo por 50 gramos o más o menos viste y esto que están todos los días creo que no no sé creo que no debe de ahí ¿quién sospecha más? todo todo más todavía porque no se sabe nada sospecha de todo 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 porque pasa Jesús María ¿no? que antes iba a estar tranquilo sí la verdad es que sí y si esto sigue pasando no sé cada vez se pone peor viste porque no los agachan y dicen oh vamos a Jesús María si está la patra es así mucha impotencia de ganas de dejar todo viste para qué para qué si yo hago horas extras en el trabajo un montón de cosas de privado viste para juntar y qué sé yo y ahora con esto qué sé yo es muy feo muy feo aparte para mí es un montón de plata viste muchas horas extras mucho trabajo y que en un segundo todo se te vaya todo ¿cómo crees?